El asado fue el destino, no existen guardas, ni programas previstos, si llegate, 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 y es a ello, el aso que llamo. Que disfrazamos de ángel con alas, desnudo con arco, con flechas directas, al alma que viene del cielo o de algún paraíso, a darnos la vida, la gloria brilla, en la ser de la llan, eso que llamo, la espalda de llamas que el dios no desampar, El hombre del torpe y la crece en un sol re-extinque la nieve Y yo me doy eso que yo me doy Que yo vi el que mando por fin con Enfríe los días el tiempo Se llena los besos o surge otro sueño Que acaba con eso que yo me doy Amor Eso que se llama amor Que disfrazados de ángel coladas Desnudo con arco, con flechas directas Al alma que viene del cielo Y algún paraíso Amarnos en la vida, la gloria, la brisa En los ceros de los niños Y eso que yo me doy Enfríe los días el tiempo Se llena los besos o surge otro sueño Que acaba con eso que yo me doy Que es la mal amor Y eso que yo me doy eso que yo me doy Que yo me doy eso que yo me doy eso Y eso que yo me doy eso que yo me doy eso Gracias por ver el video Gracias por ver el video